Quiero agradecer al presidente de Vitartis la amable invitación para participar en este Congreso, en esta jornada. Y también quiero saludar con mucho cariño y afecto al presidente de la Diputación Provincial, a Conrado, y, por supuesto, al viceconsejero, a la delegada territorial, a los vicepresidentes de Vitartis, también a quienes representan una de las instituciones financieras más importantes de España, y, por supuesto, de Castilla y León, al Banco de Santander, a Javier, el delegado territorial, en fin, miembros de Vitartis, asistentes. Yo quiero decir que para mí es una responsabilidad estar hoy aquí con todos ustedes. Es una responsabilidad, pero también es un placer y un honor muy grande participar en este segundo Congreso de la Industria Agroalimentaria de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y creo que mi obligación, como presidente de Castilla y León, es, en primer lugar, hacer un reconocimiento profundo de este sector, de lo que significa la industria agroalimentaria, de lo que significa el esfuerzo de modernización, de transformación, que a lo largo de las últimas décadas se ha realizado en este sector tan importante y que ha permitido que el valor añadido del sector primario quede en nuestra tierra. Por tanto, ese reconocimiento tiene que ser, además, doble cuando, durante la pandemia y en estos momentos económicamente tan complicados, habéis hecho un esfuerzo suplementario. Habéis estado al pie del cañón y ponéis en valor la importancia del sector primario y de la industria de transformación. Habéis alimentado durante la pandemia a las familias de Castilla y León y de toda España y eso es algo que os queremos reconocer y os lo digo de verdad de corazón. Agradeciendo vuestro compromiso, vuestro buen hacer y, sobre todo, esa apuesta de ser un sector estratégico, de ser un pilar esencial de nuestro tejido industrial y, a pesar de todas las dificultades, que no son pocas, no solo la pandemia, creo que estáis haciendo muy bien las cosas y eso se refleja en los resultados económicos. Cuando uno analiza vuestra cifra de negocio, en Castilla y León ya están superándose los 11.000 millones, exactamente 11.300 millones de cifra de negocios en Castilla y León, que se dice bien y pronto. Es un 11% más que en el año 2017, cifras prepandemia y una evolución superior a la media de España en dos puntos, que también pone en valor no solo estamos haciendo bien las cosas en España, sino que en Castilla y León especialmente estamos haciendo bien las cosas. Vuestras exportaciones han crecido en un 38% en el último lustro, 13 puntos más que la media nacional. El empleo en vuestro sector también ha crecido. Estamos hablando de un sector que da empleo a unas 40.000 personas aproximadamente. Por tanto, más volumen, más exportaciones, más empleo son datos que, sin duda, desde el punto de vista económico son imbatibles. Pero también ponéis en valor algo que decía antes, el trabajo del campo. Ponéis en valor la labor de los agricultores y de los ganaderos. Yo creo que es muy importante porque sois la salida natural a los productos de nuestra tierra, las producciones agrarias de Castilla y León. Proveéis a nuestros ganaderos y ayudáis, contribuís a algo que preocupa muy especialmente en toda la España del interior y, por supuesto, en Castilla y León como elemento central, como ejemplo, como comunidad autónoma, como tierra imprescindible para entender la España y especialmente la España interior, porque fijáis población en las áreas rurales y en Castilla y León hay áreas rurales por doquier. Yo creo que es importante decir, como presidente de Castilla y León, como gobierno de Castilla y León, nos sentimos muy orgullosos de contar con la tercera industria agroalimentaria de nuestro país, que se dice bien y pronto. Es algo de lo que podemos presumir y, además, como sector industrial somos los terceros, pero somos líderes en determinados sectores específicos dentro de la industria agroalimentaria. Podríamos hablar del sector cárnico o de los productos lácteos, del sector del vino, también del azúcar. En fin, tenemos desde luego en Castilla y León la mayor despensa de productos de calidad de toda Europa. Es verdad que estamos asistiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, anomalías inexplicables por algunos miembros del gobierno de nuestra nación, de nuestro país, de España, porque se están produciendo a este sector y algunos de estos productos ataques injustificados e inexplicables. Por eso, yo creo que un acto de esta naturaleza es especialmente relevante resaltar vuestro valor y, sobre todo, sois imprescindibles para algo que en estos momentos agudizado por la guerra de Ucrania nos preocupa a todos, que es el abastecimiento alimentario. También dar respuesta a las nuevas pautas de consumo, que valoran lo saludable por un lado, que respetan el medioambiente por otro. Y también una tercera cuestión, que es el arraigo en el territorio, que sin duda es algo que también valoramos y mucho. Si el campo y la industria agroalimentaria no producen, la ciudad no come. Esta es una reflexión que tenemos que hacer todos y eso es algo que algunos miembros del gobierno de nuestro país todavía no han entendido o, incluso peor, no quieren entender. Frente a esas campañas ideologizadas que quieren demonizar un sector tan importante como es el de la carne, los lácteos, el azúcar, desde el gobierno de Castilla y León queremos alzar la voz para defender estos sectores tan vitales y tan importantes. Vamos a estar a vuestro lado no solo en un plano político, sino también en un plano para convencer de la bondad de vuestros sectores, de estos productos que aquí se producen, que aquí se elaboran, que aquí se transforman. Quiero que lo tengáis muy claro y que vamos a seguir impulsando la calidad diferenciada en la que ya se acogen 1.200 industrias en Castilla y León. Quiero deciros que también compartimos vuestra preocupación por el PERTE agroalimentario. Hemos hecho nuestra manifestación de que los PERTE se tenían que haber elaborado con un conocimiento más profundo, con un diálogo más en profundidad y más en detalle de los sectores económicos implicados. Ya no hablo que nos hubieran escuchado a las comunidades autónomas, hubiera sido todo un detalle por un gobierno que quiere ser un gobierno dialogante, pero no se nos ha escuchado. Y, por tanto, claro, los PERTE a veces surgen con un desconocimiento sobre las verdaderas necesidades de los distintos sectores. Yo creo que hay que insistir en la gran capacidad de tracción, pero que en estos momentos la rueda de los fondos europeos está girando un poco al vacío. Quiero deciros que el 25 de mayo pasado mandamos una carta a la ministra de Industria recordándole los principales reproches, defectos, dificultades a ese PERTE. Primero, la financiación es insuficiente. En segundo lugar, los requisitos son extremadamente complejos. En tercer lugar, los criterios son indeterminados. Y, en cuarto lugar, retraso en la asignación de los fondos europeos. Voy a poner un simple dato. La exigencia por parte del Gobierno de un presupuesto mínimo de 35 millones de euros es casi un disparate en un sector donde la inmensa mayoría de las empresas son pymes o micropymes. Esto es la realidad. Vamos a estar muy pendientes también de la necesaria compatibilidad de las ayudas con los apoyos regionales. En el Gobierno de Castilla y León tenemos las ideas claras. Vamos a poner toda la carne en el asador. ¿De qué manera? 140 millones de euros en ayudas en los próximos cinco años. Vamos a primar los objetivos esenciales para vosotros y los objetivos esenciales para nuestra comunidad. Creación de empleo. También el aumento de la competitividad. La orientación al mercado. La apuesta por la innovación y la digitalización. Yo creo que cualquiera que vea, que visite una sola de las industrias agroalimentarias de Castilla y León se puede dar cuenta que sois un sector que estáis en la vanguardia, que estáis a la última. Y esa modernización es, desde luego, la que queremos impulsar desde la Junta de Castilla y León y que vamos a apostar no solo en el sector agroalimentario, sino en todos los sectores de Castilla y León. Se va a resolver de forma inminente una convocatoria de 27 millones de euros para ayudas a la inversión en vuestro sector y hasta el 31 de agosto está abierta otra línea de ayudas por importe de 68 millones de euros, que es la mayor de la historia. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno de Castilla y León con vosotros, con vuestro sector, a quienes representáis. Queremos mejorar también las condiciones de financiación para que os beneficiéis con más proyectos industriales y más empresas alimentarias. Y, por supuesto, vamos a tener muy en cuenta vuestras aportaciones y sugerencias al plan de agroindustria. El diálogo y la participación siempre van a ser nuestro camino. Yo creo que es algo que nos caracteriza, nos identifica y, sobre todo, queremos dar respuestas certeras a los problemas que tenéis. Por eso el diálogo es imprescindible, con menos palabras y con más hechos. Vamos a apoyar a todas las personas que dais vida al sector. Queremos, entre todos, construir una industria agroalimentaria todavía más moderna, todavía más competitiva y todavía con mayor futuro que el que ahora mismo tenéis. Y vamos a apoyar a todas las empresas y trabajadores que se encuentran en situaciones delicadas o de incertidumbre. Frente a quienes están más preocupados de hacer declaraciones públicas, de salir en las fotos para aparentar nuestro compromiso, el del Gobierno de Castilla y León es estar al lado de los empresarios, de las empresas, de los trabajadores, estar con vosotros, haceros un acompañamiento como un Gobierno, como una Administración pública responsable y, sobre todo, trabajar a vuestro lado con muchísima discreción. Discreción. Porque consideramos que eso es imprescindible. No se trata de actuar con oportunismo político por hacernos una foto o por sacar rédito político. Yo creo que acompañar a las empresas es acompañar a los empresarios y acompañar a los trabajadores y hacerlo de manera discreta es la marca que queremos trasladar y, sobre todo, que es la mejor manera de conseguir un buen objetivo. Y lo hacemos con constancia, por un lado, con implicación, por otro. Pero, insisto, creo que es fundamental la discreción para poder ayudar en lo posible y salvar los proyectos empresariales que puedan estar en dificultades. Y para que podáis seguir siendo algo muy importante, el motor de un desarrollo imparable y que, sobre todo, sigáis protegiendo al medio rural, a nuestro medio rural. Yo ya no quiero extenderme más. Os deseo el mayor de los éxitos en todos los proyectos y ahora estaré encantado de compartir con todos vosotros en la pausa para tomar un café. Muchísimas gracias.